Hola, mi nombre es Valentina Nusaldi, soy artista visual, soy pintora, trabajo siempre con algérico sobre tela. Una obra para recomendar esta cuarentena es la obra de un artista norteamericano que se llama Charles Schiller, de principio del siglo pasado. Son todas una serie de pinturas de paisajes industriales, paisajes urbanos, de la ciudad de Nueva York, que se ven despojadas de toda figura humana, característica que comparto con él en mis pinturas, y que a mí me parece propicio mostrar en esta época, ya que la mayor parte de las ciudades del mundo se encuentran vacías. La cuarentena me encontró lejos del taller, así que las primeras semanas me dediqué a leer una novela que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, que oscila entre la realidad y la ficción, y que narra el exilio de Trotsky hasta que llega a México, y de su asesino, de Ramón Mercader. Hay algunas partes de la novela que describen ciertos aspectos de la arquitectura soviética, algo que es muy de mi interés para algunas de mis pinturas. Y por suerte, sobre un par de días, pude volver a pintar, gracias a una compañera de taller y su pareja, que pudieron alcanzarme los materiales hasta mi casa. Esta cuarentena no creo haber descubierto ningún talento oculto, pero sí me veo cocinando mucho más de lo que hacía usualmente. ¡Gracias!